¿Qué pasa familia? ¿Qué tal va el parche? La conexión ya ni te digo, la conexión va a Espina Filipina. Así que nada, ya sabéis que os traigo una serie de cuatro tácticas, una de ellas de cómo guardar el partido, cómo defender esos últimos momentos. Hoy vamos con la segunda, la primera y el resto la tendréis conforme vaya subiendo la táctica linkada en el primer comentario fijado que será mío para que podáis verla y si queréis utilizarla. Yo voy a utilizar estas cuatro en FUT Champions, ya sabéis que podemos cambiar durante el partido para probar una variante u otra. Nos vamos con la 4-3-2-1, esta es como la 4-3-3 que me habéis pedido mucho, pero actualmente la 4-3-3 está como un poquito nerfeada. Tienes que tener una filosofía de juego muy forzada y al final la 4-3-2-1 es igual, pero va mucho mejor, es mucho más meta. Así que me he decantado por la 4-3-2-1, la he probado durante muchos partidos en división élite y me va de lujo. Así que nada, ya sabéis que esta es mi segunda táctica, siempre voy a probar la primera, que es la que os traje, la 4-2-2-2 y cuando el rival, pues a lo mejor, cambio, se ponga pesadito o me meta presión, ya meto esta táctica para contrarrestarlo, ¿vale? Prácticamente es igual que la 4-3-3, pero mucho más meta porque vamos a concentrar mucho más ataque arriba dentro del área. Nos vamos a la portería en equilibrado y los centrales igual, no tocamos nada ni del portero ni de los centrales. Los laterales en esta ocasión, quedarse atrás al atacar y aquí todo por defecto, incluido el tipo de carrera. ¿Por qué? Porque ya sabéis que dependiendo de las órdenes de un jugador, los dos más cercanos siempre hacen una lectura del partido. Los jugadores tienen como una mentalidad dentro del juego, aparte del War Ray de trabajo, algunos tienen ratio alto-bajo, otros tienen alto-alto, otros tienen bajo-alto. Entonces van a tender a hacer cosas y siempre vamos a intentar cubrir los defectos de la táctica y del equipo, ¿vale? Por ejemplo, con esta formación vamos a atacar y vamos a defender muy bien y si cambiamos alguna cosa vamos a dejar algún hueco que el rival, si se da cuenta, nos va a reventar por ahí, nos va a dejar un montón de espacio y vamos a sufrir a la hora de defender y para atacar pues vamos a tener menos espacio. Entonces siempre intento hacerlo todo lo más medio posible, lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo y cuando lo consigo te la traigo. En este caso tenemos tres centrocampistas. Yo utilizo uno que defienda y dos que ataque. En este caso voy a utilizar a Rodrigo de la Champions y a Fekir, que probablemente Fekir no llegue a jugar pero en este caso va a ser un perfil de este tipo ofensivo, me refiero. Que quieres jugar con otro centrocampista defensivo porque te gusta jugar a lo mejor con Genduzzi o Fofana y Fred o Kanté. Puedes meterlo en el espacio derecho, aquí es donde yo tengo a Fekir, ¿vale? El centrocampista defensivo en este caso va a quedar atrás al atacar y marcaje en el centro, el resto de cosas por defecto. Y el otro, en el que puedes meter a uno defensivo si quieres o utilizar a dos ofensivos, que para mí es mucho más divertido y en esa formación te lo puedes permitir, lo vamos a dejar todo por defecto, ¿vale? No vamos a cambiar nada. En el izquierdo, que va a ser un poquito el que va a tener la batuta a la hora de atacar, un Pedri, un Modric, un Messi, incluso un Messi aquí, es de lujo, pero de lujo. Un Henry medio viene que te cagas. Le vamos a poner marcaje en el centro, va a acompañar a los centrocampistas a intentar recuperar, va a tener ritmo porque ese perfil de jugadores tiene bastante ritmo y agilidad y para lanzar las contraataques va a ser un espectáculo divino. En serio, esto funciona que flipas. Los dos que están por detrás del delantero, tanto Neymar como Vinicius en este caso, quedarse en el centro. Vamos a acumular pases de gol, el resto por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si le pones desmarcarse, vamos a tener problemas a la hora de generar espacios, ya que el delantero va a estar muy arriba y vamos a incrustar a la defensa rival en el área chica y van a empezar con los bloqueos automáticos. Y ellos van a optar por la lectura del juego que os he comentado al principio en ir utilizando a lo mejor referencia, falso 9, desmarcarse. Ellos van a optar y nos va a hacer una variedad de ataques que el rival se va a pensar que estamos cambiando de táctica continuamente porque se van a mover de locos los tres de arriba. Esto funciona que te cagas. De hecho, es que me encanta esta formación. Y el delantero lo vamos a poner, quedarse en el centro y desmarcarse. Porque ahora mismo, cuando a la gente le marcamos un gol y empiezan a jugarnos de forma más directa, vamos a poder aprovechar un delantero bueno, que a esta altura todo el mundo debe tener un delantero bueno, para intentar por lo menos tres veces o cuatro cada partido, nos va a dejar un hueco. Si lo vemos y le pegamos el triangulazo, nos ponemos delante del portero solo. Entonces, esta opción no podemos perderla. Y lo vamos a aprovechar. Y en este caso, esto, que además está en SBC, es Jesucristo. Esto es buenísimo. Una vez dicho esto, nos vamos a táctica. Vamos a jugar un estilo defensivo equilibrado. Una anchura de 41 y una profundidad de 71. Plan de juego equilibrado. No tenemos prisa al atacar. Tampoco quiere decir que perdamos tiempo, pero no tenemos prisa. Y en creación de oportunidades, pase dirigido. Ya sabéis que pase dirigido, la diferencia entre desmarque y ataque y pase dirigido, es que por donde vayamos jugando, el juego va a hacer una lectura y va a tirar los desmarques por esa parte. Si vamos atacando por la derecha, subimos con el lateral, de repente van a tirarnos tres desmarques, tanto el centro de campista como el delantero, como el que está detrás del delantero a la derecha. Y eso es muy difícil de defender. Y además provoca que el delantero y el que está detrás del delantero a la izquierda entren en el área y una opción de pase al punto de penalti que de primeras puede tirar, un regate, hacer un cáncer. 20.000 cosas, ocasiones de gol por un tubo. Anchura 30. Vamos a intentar aprovechar lo mejor de la 4-3-3, pero queremos eso que acabo de explicar arriba en ataque. Fútbol está en el área. 4, porque ya realmente estamos jugando con tres delanteros. Y dos centrocampistas agresivos. Si ponemos más, he notado que vamos a sufrir a la hora de un contraataque. Si no terminas de marcar la pelota o no, finalizas jugada, vamos a sufrir y he intentado ponerlo en 4. Me ha funcionado muy bien. He intentado ponerlo en 6, que me funciona siempre muy bien. En 8, en 7. Pero he notado que soy muy vulnerable a transdefensa. Entonces vamos a dejarlo así. Y de momento, esta es la segunda táctica que yo voy a usar, la segunda variante dentro del sistema de juego. La 4-2-2-2 la tendré en el comentario fijado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.